Hablamos ahora de reforma educativa, repitencia, ¿sí o no? Bueno, se genera una polémica respecto de esto, ¿es bueno para los chicos repetir o no es bueno? A propósito de este tema y otros, dialogamos con la Ministra de Educación, Mónica Silva. En esta nueva modalidad de escuela, lo que va a ocurrir es que los estudiantes cursan materias y aprueban. Las materias que andan bien, aprueban con 7, las materias que no les va bien, las desaprueban y las tienen que volver a cursar. Es un estilo muy similar a lo que ocurre en las carreras universitarias. Esta escuela da la posibilidad de llevar a la par diferentes habilidades que los estudiantes tienen. Hay habilidades que les permiten desarrollar con éxito un tipo de área de conocimiento, mientras que otras áreas no las pueden llevar con éxito y las tienen que volver a hacer. Un papá o un estudiante escucha esta nota y dice, ¿paso o no paso de año si me llevo materias? La verdad es que las materias que uno tiene que hacer de nuevo, estas materias las puede ir llevando junto con su trayectoria y la nota de aprobación es 7. Y esa nota está a cargo de los docentes, con lo cual puede pasar en unas materias y en otras no. Bueno, yo creo que hay que pensarlo de este modo, hay que pensarlo como una carrera universitaria donde uno adelanta en algunos aspectos y en los aspectos en donde no puede adelantar porque no es tan hábil, no tiene tanta capacidad, tiene que volver a repetirlo hasta que lo apruebe. Si no lo llegara a aprobar, bueno, no se va a recibir, esto es así, es sencillo, es como en cualquier sistema educativo que es obligatorio y que es sistemático. ¿Aquellos estudiantes catalogados como de bajo rendimiento, al estudiar, no estudiar, es lo mismo, pasan de año igual? De ninguna manera, o sea, los estudiantes de bajo rendimiento son estudiantes que van a requerir cursar nuevamente aquellas áreas donde no han obtenido un rendimiento satisfactorio, van a tener que cursarlas nuevamente hasta poder aprobarlas y además de eso, la escuela tiene previsto una serie de mecanismos para poder apoyarlos con diferentes estrategias, de modo que aquella persona que no puede aprender de una manera pueda tener otras posibilidades de aprender y los docentes puedan tener la capacidad de desplegar diferentes métodos, diferentes estrategias para que todos aprendan, pero el que no pudo aprender no puede obtener el título, esto es así de sencillo.